Bueno, lo que hace este sujeto, por darle un apelativo, ya que el excelentísimo señor don Graciano Palomo, al cual admiro, leo y sigo, lo ha comentado con bastante sorna, lo que sí ha conseguido es a pasarle a la historia, porque ha vulnerado la Constitución varias veces. La ha vulnerado el artículo 16.1 en cuanto vulnera el derecho a la libertad religiosa, porque vulnera también la ley orgánica de 7.980 en cuanto existe el derecho a recibir digna sepultura, porque evidentemente el artículo 18 de la Constitución también proclama el derecho a la honor y a la intimidad personal referente al tema de la sepultura. Y porque existe el derecho a la vida privada y a la vida familiar, que es el artículo 8 de la Convención Europea, sobre el tema de los enterramientos. Y por encima de todo, el artículo de la Constitución Española que empleamos nosotros, que es el artículo 16, el cual establece que todos pueden ser enterrados donde ellos decidan, en virtud a sus creencias y en virtud a lo que ellos decidan, en el artículo mortis incluido. Con todo esto quiero decir que el señor Pedro Sánchez no es que haya desenterrado a una persona, ahora pretende desenterrar a otra persona como es José Antonio Primo de Rivera, cuestión que la familia no lo va a permitir y probablemente lo inume mucho antes que él produzca lo mismo que intentó hacer con Francisco Franco. Pero el hecho es que está vulnerando, como siempre, por Real Decreto, como fue el Real Decreto 10 de 2018, en el cual él empleaba precisamente para inhumar a Francisco Franco. Por urgencia y por interés nacional, lo dictaminaba él, por urgencia y por interés nacional, el artículo ley, pero repito, va contra la Constitución Española, va contra la Ley Orgánica 7.980, va contra el artículo 18 y el artículo 16 de nuestra Constitución y va contra la Convención Europea, el artículo 8. Esa es la realidad. Vuelve a ir contra nuestros propios derechos porque el problema no es que se llame Francisco Franco, se llame José Antonio Primo de Rivera o se llame, tenga otro nombre. El problema es que este señor es capaz de hacerlo, se llame Eurico Campano, se llama Juan Jara o se llame quien sea, absolutamente quien sea, porque viene a atropellar nuestros derechos, viene a acabar y a cercenar absolutamente nuestras libertades y viene a acabar con lo que representa para nosotros el poco instrumento que tenemos de libertad, que son nuestras leyes. Eso es lo que es Pedro Sánchez, en definitiva. Repito, he dicho cuáles son los argumentos jurídicos que yo interpondría delante de él, pero en el fondo de todo esto es la izquierda la que quiere acabar precisamente con nuestro ámbito de libertad, nuestros derechos y nuestras libertades fundamentales.